Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te quites ahora No te quites ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Ojo Ojo